Es que están denunciando el caso del bullying en la alcaldía Miguel Hidalgo, un chamaquito que era así como boxeador, tal cual, le puso una surtida a otro muchachito, que Víctor salía de la secundaria y que lo agrede, la cosa está en que el chavo que agredió es más grande en primero que este joven Víctor, pero aquí no hay justificación mano, es que eso del bullying ya no da risa, o sea no es ni chistoso, si ustedes conocen que sus hijos tienen o alguien los molesta, vayan a poner un alto pero en buena onda, hablen con los directivos o directamente con los papás, porque ahora la mamá de Víctor salió desde ayer a decir que está preocupada porque también se agredieron al chamaco, pues ella también puede estar en peligro, y si pudiera ser, porque luego hay unos papás muy gandallas. Entonces ahora, entre esas notas que tenía que ser como el revoltijo de hoy, se los queríamos platicar para que estén al pendiente y no permitan el asunto del bullying, es que sabes que güey, hasta le aplauden, los chavos están, eh, bravo, eh, dale duro, es que es eso, que pasó, que pasó, y es que los tiros siempre se han dado, no, no, carrito, en tu escuela no se dieron, también en la mía, sí, la neta sí, en la secundaria es cuando se daba más, bueno, en la mía no, porque yo iba en la secundaria de señoritas, y pues las señoritas no se agarran a golpes, ¿qué te pasa? No, no se agarran a golpes, bueno, en la mía, luego les cuento, pero no, se daban una desgreñada, pero fuera de eso, ah, no es cierto, no, fíjate que no me tocó ver eso, no, pero en la primaria sí, ahí en la barriada de Santa Julia, en la primaria sí me tocó, la pura sabrosura, y ahí los chamacos se cantaban acá, ya sabes, el tiro y a la salida acá, que échate un cuadrobazo, órale, y se peleaban bien y bonito, pero ¿sabes qué pasaba? Que la banda sí los separaba, así de ya, ya, güey, ya, ya, tranquilos, tranquilos, en cambio acá es, a ver, surta, surte, te lo duro, oye, pues no, tampoco